Y regresamos a Bruselas porque el Parlamento ha condenado la violencia en el Ayun. Mirencho Arroqui, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo, Pilar. Así es. El Parlamento Europeo ha condenado la violencia en el Ayun, aunque tampoco menciona de forma expresa que el culpable de esa violencia haya sido Rabat. A su vez, la Eurocámara reclama una comisión independiente, auspiciada por Naciones Unidas, que aclarezca lo que ha sucedido. Y es que la Eurocámara considera que la comisión parlamentaria que va a llevar a cabo Marruecos no es suficiente. A su vez, también pide a las dos partes calma y que no recurran a la violencia. En un principio, se esperaba que esta semana la Eurocámara tan solo iba a debatir este tema, pero que no se iba a votar ninguna resolución debido a las presiones de Rabat, ya que también Rabat, el de su propio ministro de Asuntos Exteriores, se ha ofrecido a hablar la semana que viene, el 1 de diciembre, ante el Parlamento Europeo. Al final, hoy sí se ha producido esa votación, aunque la semana que viene, el ministro de Asuntos Exteriores, Marroquín, tiene una cita aquí en Bruselas. Mirencho, pues el ministro de Asuntos Exteriores, Marroquín, que va a ir a Bruselas, como nos acaba de decir Mirencho, la semana que viene. Y el ministro de Comunicación ha dicho hace apenas unos minutos que la culpa de esta condena por parte del Parlamento Europeo la tiene el Partido Popular Español que ha presionado hasta límites insostenibles, ha dicho, y que eso les molesta enormemente y están prohibiendo la entrada de periodistas españoles a Ceuta. A Ceuta, que es territorio nacional español, hasta que Moratinos vino a decir que era Marruecos con la visita de hace tres años de los reyes de España a Ceuta y Melilla, dijo que estaban en Marruecos. Para mí que el rey de Marruecos y su ministro de Asuntos Exteriores le dan, le otorgan al Partido Popular un poder que ni siquiera Mariano Rajoy sabe que tiene. Esta mañana filtraban los medios marroquíes que el gobierno marroquí estaba dispuesto incluso a dejar mano ancha a Al-Qaeda en el norte de África. José Javier. Creo que simplemente el gobierno marroquí ha hecho expreso lo que hasta ahora venía siendo su argumento de chantaje tácito al resto de Occidente. Ojo que si no estoy yo, estará Al-Qaeda. Hay que contestar a ese chantaje, porque si no, efectivamente, si le dejamos, será el propio Mohamed quien se convierte en una Al-Qaeda. Pues de chantaje, chantaje y tiro porque me toca, en Corea el ministro de Defensa de Corea del Sur ha tenido que dimitir tras los ataques.